Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo suscríbete y activa la campana de notificaciones. Las conversaciones sobre el límite del día de la deuda de Whiplash terminan sin un gran avance. Como sabemos amigos las conversaciones bipartidistas entre altos funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso Republicano sobre un acuerdo para aumentar el límite de la deuda terminaron sin avances el viernes, coronando un día de latigazos cervicales cuando los negociadores que buscaban evitar el primer incumplimiento en la historia de la nación comenzaron y terminaron repetidamente las discusiones en medio de un creciente partido republicano. Frustración Las negociaciones se detuvieron el viernes por la mañana después de que los republicanos expresaron su enojo por las discusiones sobre los límites de gastos y el presidente Kevin McCarthy declaró una pausa a las conversaciones. Solo unas horas después, anunció el regreso de los republicanos a la mesa de negociaciones, pero las discusiones terminaron después de una hora el viernes por la noche y no estaba claro cuando planeaban reunirse nuevamente los negociadores. La serie de giros abruptos reflejó el difícil estado de las negociaciones sobre un acuerdo bipartidista para evitar un incumplimiento de pago de la deuda que podría ocurrir tan pronto como el primero de junio, junto con un creciente sentido de urgencia para encontrar una resolución ya que el Congreso se queda sin tiempo para evitar la crisis económica. Calamidad que podría seguir. Al final de la noche, los principales asesores de McCarthy tenían dudas sobre si podrían lograr un acuerdo para el final del fin de semana, un cronograma que el orador dijo el jueves que veía un camino para lograr. Pues amigos varios temas pendientes permanecen en las negociaciones, dijeron los legisladores, pero los republicanos parecían particularmente desalentados por lo que dijeron que era la negativa de los funcionarios de la Casa Blanca a ceder en cómo limitar estrictamente el gasto federal. Es muy frustrante si quieren entrar a la sala y pensar que vamos a gastar más dinero el próximo año que este año, dijo McCarthy, un republicano de California, en Fox Business el viernes por la noche, cuando anunció que sus diputados volverían a la mesa de negociaciones. Eso no está bien, y eso no va a suceder. El proyecto de ley que los republicanos de la Cámara aprobaron el mes pasado aumentaría el límite de endeudamiento de la nación hasta el próximo año a cambio de congelar el gasto en los niveles del año pasado durante una década, lo que conduciría a recortes de un promedio del 18%. Tenemos que obtener un movimiento de la Casa Blanca, y no tenemos ningún movimiento, dijo McCarthy el viernes, cuando anunció la pausa inicial en las negociaciones. Agregó, no podemos estar gastando más dinero, tenemos que gastar menos de lo que gastamos el año anterior. Biden se comunicaba regularmente con los negociadores de Hiroshima, Japón, donde asistía a la reunión anual del grupo de las siete principales potencias industriales, pero los asistentes que viajaban con él parecían menos optimistas sobre un acuerdo en los próximos días que en un día. Más temprano. No hay duda de que tenemos serias diferencias, y esta seguirá siendo una conversación difícil, dijo Kerín Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a periodistas en Japón. Eso no se nos escapa. Pero el equipo del presidente continuará trabajando arduamente para lograr una solución bipartidista razonable que pueda ser aprobada por la Cámara y el Senado. En un guiño a las crecientes quejas de la izquierda, la señora Jean-Pierre enfatizó la necesidad de votos republicanos y demócratas. Y cuando los reporteros la presionaron sobre un tono más mesurado, insistió en que el optimismo sigue ahí, al tiempo que agregó varias veces que un acuerdo dependería de si McCarthy negociará de buena fe y que todos deberían reconocer que no consigues todo lo que quieres. Tanto los líderes demócratas como los republicanos se enfrentaban a la presión de sus bases para no comprometerse. Como vimos amigos el expresidente Donald J. Trump intervino el viernes en su sitio de redes sociales y declaró que los republicanos no deberían hacer un trato sobre el techo de la deuda a menos que obtengan todo lo que querían. No doblar, él escribió. En una carta, los legisladores demócratas liberales renovaron sus llamados a Biden para que se niegue a recompensar la negativa imprudente de los republicanos de elevar el techo de la deuda sin condiciones previas, instándolo a invocar la enmienda 14 para continuar emitiendo nueva deuda para pagar a los tenedores de bonos, social destinatarios de valores, empleados públicos y otros. Los negociadores estaban en desacuerdo sobre un puñado de temas, incluido el grado en que un posible acuerdo incluiría requisitos laborales más estrictos para los programas de redes de seguridad social. Una propuesta que ha provocado una reacción violenta de los demócratas progresistas y la duración de cualquier extensión del límite de deuda. Amigos, pues los conservadores en la conferencia republicana de la Cámara se habían preocupado cada vez más en los últimos días de que McCarthy aceptaría un acuerdo para congelar el gasto en los niveles actuales, en lugar de los niveles del año pasado, y no aseguraría el tipo de recortes de gastos por los que han estado durante mucho tiempo agitado. Se está acabando el tiempo para que los legisladores lleguen a un acuerdo, lo traduzcan en legislación y lo pasen por el Congreso para la firma de Biden. El señor McCarthy prometió a su conferencia que les dará a los legisladores 72 horas para leer el proyecto de ley antes de votarlo, cumpliendo con una regla que su conferencia adoptó a principios de año. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejamos otras noticias de última hora de tu posible interés. Gracias por ver el video.